Hola, vamos a ver el conjunto completo de observables que conmutan. Bien, en el conjunto completo de observables que conmutan, aparece para resolver el siguiente problema. Si tenemos un sistema cuántico degenerado, que es aquel donde dos autoestados corresponden al mismo autovalor, para una operadora, por ejemplo, el momento, que en este caso lo habíamos visto que para la misma energía de la partícula, pues aparecía un momento con positivo y otro negativo en un sistema degenerado. Para distinguir entre esos dos estados necesitamos de otros observables, que es lo que vamos a ver a continuación. Bien, si tenemos un autovector de momento a la izquierda y un autovector de momento a la derecha, esta es la energía asociada a ambos autovectores, sabemos que el Hamiltoniano va a conmutar con el momento, porque aquí como no hay potencial, el Hamiltoniano, va a ser sencillamente el momento al cuadrado. Y entonces ambos observadores son compatibles. Sabemos que si el conmutador de dos observadores es igual a cero, podemos medir ambos observadores al mismo tiempo. Y esto nos hace falta para buscar el conjunto completo de observables que conmutan, que lo vamos a ver ahora. Bien, ahora sabemos que el conmutador es igual a cero, entonces lo que hacemos es que evaluamos el operador A por B sobre el estado y el operador B por A sobre el estado. Si hacemos la diferencia, lo que obtenemos es que esto es igual a cero y como este autovector no puede ser igual a cero, de aquí podemos deducir que el conmutador es igual a cero. Entonces, el conjunto completo de observables que conmutan es el mínimo número, el conjunto mínimo de operadores necesarios para especificar completamente el sistema. Bien, vamos a acabar de ver esto. Bien, por ejemplo, si tenemos un pozo cuántico infinito donde hay un primer autovalor energético y tenemos dos posibilidades de spin, es un electrón que se encuentra ahí con el spin hacia arriba o el spin hacia abajo, como en principio y la mayoría de las veces el hamiltoneado, la energía, va a conmutar con el spin, podemos usar la energía y el spin para especificar completamente el sistema. Es decir, la degeneración de que un electrón con el spin hacia abajo y con el spin hacia arriba pueden estar en el mismo nivel energético, la podemos romper con el spin. Es decir, energía igual, pero spin hacia arriba y energía igual, pero spin hacia abajo. En este caso, el conjunto completo de observables que conmutan va a ser el hamiltoniano, que es la energía y el spin. ¿De acuerdo?